En los ranchos nací Me llaman el bandagno El único, su cual un albedecianguito en mis sueños El único, su cual un albedecianguito en mis sueños Y un albedecianguito en mis sueños Me llaman el bandagno Y un albedecianguito en mis sueños Y un albedecianguito en mis sueños Cuando cantos y el dolor, cuando he dicho a qué tira de mis cerdas, me hace mirar, a remitarear nuestras tristezas. Yo soy el amor, pitanero de mi tierra, santiagena. Soy cantor, busco al sol, vida aleando hasta el sueño. Mi cajeta, enamorada del grito, santiagena. 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 Mi cajeta, enamorada del grito, santiagena.